Bien, comentarles que la actividad, como les decía, es muy breve, la presentación de la dirección de investigación va a estar a cargo mío, me llamo Gonzalo Vergara, soy el coordinador de investigación, me ocupo en concreto de los temas del TIF, y esa será la primera parte, que tiene que ver con aspectos más que nada administrativos. Luego viene la presentación del profesor Francisco Rojas, que es profesor de la FIC de Santiago, que les hablará del TIF, él tiene mucha experiencia haciendo este taller de investigación dirigida con diferentes estudiantes, y les va a hablar de, él puede abordar el TIF desde el punto de vista académico, esa es la segunda parte, y finalmente, como les decía, en la tercera parte, en la ronda de consulta en la cual vamos a participar, todos, y los invitamos a que aclaren y despejen todas sus inquietudes. Entonces, esta actividad, como ustedes saben, es para la difusión del taller de investigación dirigida, mi presentación, la presentación de la dirección de investigación, la subdividí en tres partes, la importancia de la investigación, que es una introducción, luego entramos en terreno, que aquí es el taller de investigación dirigida, y finalmente los aspectos administrativos de la inscripción. La investigación, ¿cuál es la relevancia de la investigación? Ustedes pueden ver, a modo introductorio, puse estas dos láminas, a la izquierda ustedes ven teléfonos públicos, no sé, muchos de los, los y las estudiantes los conocerán por libros, serán parte del mito, pero la verdad es que existían hace 25 o 30 años, y eran parte de, era la única forma de comunicación que teníamos en un mundo donde no había, no había internet, no había correo electrónico, no había celulares. Y a la derecha, ustedes pueden ver una foto que es de lo más común, que es una persona hablando, con su celular, que lo pueden hacer, lo puedo hacer yo, ustedes, todo el mundo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se transicionó este escenario hace 25 o 30 años, donde solamente había teléfonos públicos para conectarse con el resto? A tener la comunicación en el bolsillo, transportarla. La verdad es que cambios de tal envergadura, difícilmente pueden explicarse por un solo factor, influyen factores socioeconómicos, ambientales, políticos. Hay un sinfín de factores, sería muy reduccionista decir, bueno, llegamos aquí por esto, pero hay un factor común que está presente en todos los, todos los grandes cambios que afectan a la sociedad y la hacen progresar, que es la investigación. Detrás de este paso de teléfono público a tener la telefonía móvil, hubo mucha investigación y esto es solo un ejemplo de la importancia que tiene la investigación en distintos ámbitos. Voy a tratar de ir lo más rápidamente posible. Esta primera parte, les daré solamente un barniz de lo que es la investigación y cuáles son los beneficios que trae. Y además discutiremos un poquito de cuál es la situación de la investigación en nuestro país. La investigación es simplemente un proceso sistemático de identificar problemas y encontrar soluciones prácticas para esos problemas. La verdad es que es una definición bastante cortita, pero captura lo más importante de la investigación, que es tener un problema y encontrar una solución. La investigación se apoya en el método científico, ya que nosotros comenzamos a verlo en el correo, perdón, en el colegio, y básicamente trata de que la gente, por un asunto natural, nuestra curiosidad que tenemos de conocer y entender nuestro entorno, observamos nuestro mundo y podemos ir identificando situaciones, podemos ir identificando problemas. Entonces lo que hace un investigador o una investigadora es observar su mundo, encontrar una instancia en la cual se cuestione por qué pasa esto, por qué se produce este otro problema. Entonces, mediante la observación, el investigador o investigadora plantea una hipótesis que va a intentar validar mediante la experimentación y el análisis de la experimentación, sacando las conclusiones, básicamente validando la hipótesis o rechazándola, y en lo posible socializando los resultados. Entonces, esto es el colchón, es la base de la investigación. Ahora, los beneficios de la investigación podrían agruparse en dos grupos bastante grandes. Por un lado es acrecentar el conocimiento, que eso es muy relevante en el mundo actual, donde todo está tan interrelacionado y todo cambia a una rapidez tan vertiginosa. Y por otro lado, con ese conocimiento que se adquiere, que se crea, que se descubre, entregar soluciones a problemas que aquejan a la sociedad e idealmente aumentar el bienestar social. Y para terminar esta parte, quería mostrarles un breve reportaje de un par de minutos, que muestra la situación de la investigación en el país. No se escucha, no se escucha, ¿no? Sí, está sin audio. A ver. En compartir pantalla hay una opción donde uno puede hacer el check ahí al compartir, cómo activar audio. Ahí se escucha. Entonces, gracias. Vamos con el video. No se escucha. ¿No se escucha? No, no se escucha. Deja de compartir pantalla, Gonzalo, si quieres. Mira, y lo puedes volver a compartir y activas el sonido. A ver, ¿dejo compartir? Sí. ¿Ya? Comparte nuevamente y cuando hay una opción y te va a mostrar para compartir con su audiencia. Sí. Sí. ¿Sí, Dani, Ruth? Sí. 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 ¿Está muteado Gonzalo? Perdón, ahora sí. Entonces decía que voy a, creo que voy a, por esta vez voy a pasar del video. No tengo certeza de que se vaya a escuchar. Básicamente el video lo que muestra es la situación de la investigación, de la inversión del país en ciencia y tecnología. Ya dentro del concierto sudamericano es bastante pobre. Y en el escenario de OCDE, que son los países desarrollados con los cuales nos gusta compararnos, Chile ocupa el penúltimo lugar de inversión en ciencia y tecnología. Por tanto, las universidades y en particular la Universidad Olfibáñez, se ha propuesto como meta ser un creador de conocimiento y para eso fomenta la investigación. Ahora, antes de pasar a lo que es el taller de investigación dirigida, quería mostrarles un ejemplo de lo que es la investigación en acción y cómo nos puede ayudar. Les voy a resumir el problema que un investigador, aparte de la, mediante la observación, hablando de que hay un vasto espectro de discapacidades físicas y que las, el problema que detecta es que hay soluciones, son de prótesis para personas que tienen, a las cuales le faltan las extremidades inferiores, dice que las prótesis actuales son incómodas y poco funcionales. Entonces, este investigador, mediante la observación, detecta este problema, esta instancia, y dice, bueno, ¿cómo lo puedo solucionar? Y dice, bueno, dice, yo voy a buscar desarrollar una prótesis biónica, capaz de superar limitantes de la condición y de las prótesis comunes existentes actualmente. Y brevemente dice que para conseguir una máquina de este tipo, se buscará recrear todos los rangos de movimiento de una pierna sana, automatizar el movimiento y sigue más o menos comentando cuál es su, su propuesta de solución. Como ven ustedes, acá, este es un ejemplo real de investigación, que tiene una, una solución, un problema bien concreto y una solución también bastante concreta. Este ejemplo de investigación se los quise, se los quise mostrar porque esta investigación, que puede parecer sofisticada, sofisticada, estamos hablando de prótesis biónica, estamos de, hablando de, esto es un trabajo que conlleva mucho manejo de datos, bastante integral. Este, esta investigación se está desarrollando en la FIC y la están desarrollando un grupo de estudiantes que están inscritos en el TIF, en el taller de investigación dirigida. Ese fue, ese es su proyecto y en eso están trabajando actualmente. ¿Ya? Entonces, para pasar a la segunda parte, quería mostrarles esto para que un poco vean cuál puede ser la implicancia y el impacto que puede tener la investigación que ustedes desarrollen como estudiantes. Pasamos a la segunda parte, que es el taller de investigación dirigida. Entonces, esta parte, la subdividida en tres, es bastante breve esta sección, partiendo por el primer punto, que es el TIF y cuál es su concepción. Tienen que tener claro que el TIF es básicamente un ramo que ustedes realizan. Ya, reciben el mismo tratamiento que un ramo, por tanto, se deben respetar los mismos plazos para inscribirse en el TIF, para entregar las notas. Y la concepción, ¿cómo se concibió? ¿Cómo la FIC concibió el taller de investigación dirigida? Por mucho tiempo, la vinculación que tenían los y las estudiantes con la investigación era vincularse con grupos de investigación que realizan proyectos de investigación con fondos públicos. Eso fue por mucho tiempo, pero llegó un punto que la FIC, para potenciar el desarrollo de la investigación, de todos y todas las estudiantes de la FIC, no esperara que hagan un magíster o que estén en los últimos años, sino que dijo, vamos a crear esta instancia en la cual los y las estudiantes puedan desarrollar un mini proyecto de investigación por un semestre que funciona para todos los efectos como un ramo. Durante un semestre, ellos desarrollan un mini proyecto de investigación y es evaluado igual que un ramo, digamos, común y corriente. Y el objetivo es, simplemente, como les decía, fomentar la investigación desde el primer año, si quieren, si están interesados. ¿Bien? Respecto al segundo punto, el TIF en la FIC, quería comentarles que esta iniciativa es bastante novata, fue el año 2017, el segundo semestre. Como pueden ver ustedes, los tres primeros semestres de implementación, los cuatro primeros semestres, fueron bastante... La inscripción fue bastante baja, fue más de cinco estudiantes. Y hubo un salto en el segundo semestre del año 2019, y ahí se ha mantenido. Actualmente estamos por los treinta, treinta y tanto, escritos en el TIF. Ahora bien, si el salto, digamos, en comparación a los primeros semestres de implementación, es grande, la FIC está convencida de que hay más potencial, la FIC cree en las capacidades de ustedes, que tienen ustedes, que tienen todos sus alumnos, por eso quiere fomentar la investigación mediante una iniciativa como esta. Los beneficios de realizar el TIF, yo lo agruparía en dos partes. Por un lado, el beneficio académico, que ese beneficio quizás no sea percibible inmediatamente. El beneficio académico tiene que ver con el conocimiento que ustedes adquieren, la posibilidad de poner en práctica lo que van aprendiendo durante la carrera. Y eso, como les decía, en el corto plazo, quizás ustedes no les vean tanto beneficio, pero en el futuro, cuando estén postulando a becas de financiamiento para estudios en el extranjero, o si quieren postular a fondos públicos para realizar investigación o alguna otra actividad, eso es un muy buen punto a favor, el tener trabajo en investigación realizado. Entonces, ese por un lado, el beneficio académico, y en términos administrativos, las personas que realizan TIF pueden convaliar hasta dos ramos optativos de quinto año. Ya eso significa que pueden hacer el TIF en un semestre X, lo inscriben, como les decía, en los plazos, lo culminan en los plazos, el profesor asigna una nota, profesor o profesora, y esa nota va a ser su nota del TIF y se les va a convaliar por un ramo optativo. Ese procedimiento lo pueden volver a hacer en el TIF II. Las pueden hacer la segunda parte, no necesariamente el semestre siguiente, sino que en algún momento ustedes deciden otra vez quiero hacer el TIF. Y se les convalida por un segundo optativo de quinto año. Hay alumnos que siguen haciendo TIF, hacen TIF III, TIF IV, del TIF III para arriba, lo pueden seguir haciendo, pero no se les va a convalidar, ya como optativo. Son solamente dos, pero es una muy buena alternativa para ustedes, para, por un lado, ir potenciando la investigación, ir descubriendo cosas, poniendo en práctica su conocimiento y, por otro lado, van, obtienen un beneficio de estos ramos convalidados. Los aspectos administrativos del TIF, y con esto termino, viene bastante breve, quería comentarles respecto a la inscripción y otros temas. ¿A quién está dirigido el TIF? A todos y todas las estudiantes de la FIC. Todos pueden inscribirse, ahí no hay ninguna restricción. Respecto a la postulación, bueno, quería comentarles que el TIF es una asignatura, como les decía, tiene tratamiento de asignatura, pero no está en el sistema a comienzo de semestre. No es que ustedes puedan llegar y seleccionar lo del sistema, quieren inscribirse en el TIF, porque no lo van a encontrar. Las personas que quieren realizar el taller de investigación dirigida, tienen que, a ver, las postulaciones las realizan los y las profesores de la FIC. Por tanto, si ustedes están interesados en inscribirse en el taller de investigación dirigida, ustedes simplemente tienen que ponerse en contacto con algún profesor con el cual tengan, compartan interés, afinidad académica, no sé, de informática, de inteligencia artificial, de materiales, no sé, de lo que sea, ustedes se ponen en contacto con el profesor y discuten la posibilidad de, ustedes le pueden plantear un mini proyecto, el profesor quisiera trabajar en este o este tema, o a lo mejor el profesor tiene un proyecto que plantearle, que proponerles, y si llegan a acuerdo, el profesor o profesora va a enviar a la dirección de investigación un formulario que es bastante breve, donde simplemente los individualiza individualiza y comenta en qué consiste el proyecto. Una vez que se reciben todas las postulaciones, esas las recibo yo, me las mandan a mí los profesores y profesoras, yo hago un consolidado con todas las personas que están optando a escribir el TIF, ¿ya? para el semestre determinado y yo el consolidado este lo comparto con la unidad de quinto año, que es la que está acá presente y ellas hacen, ellos básicamente crean una sección y ahí inscriben a todos los y las estudiantes que, que digamos, no tienen problema de, digamos, ni de exceso de carga académica, algún tope, eso lo ven ellas. Y bueno, y básicamente eso, y una vez que la unidad de quinto año crea la asignatura y los inscribe, ustedes ya están inscritos y trabajan su, su TIF durante el semestre y al final, al final cuando el profesor informa las notas, profesor o profesora, yo se las informo a la unidad de quinto año y ahí quedan calificados y se les convalía el, la asignatura. Y bien, bueno, ya tocamos la evaluación del TIF, como les decía, al final del semestre, el profesor o profesora informa a la dirección de investigación, a mí en concreto, que el alumno o el grupo, ah, eso no lo había mencionado, los proyectos de investigación pueden ser individuales o también grupales, ya ahí tampoco hay ninguna, ningún inconveniente. Y el profesor o profesora dice, tal alumno, tal alumna, tal grupo tuvo tal nota, y esa nota se les carga al sistema y ustedes quedan con su taller de investigación dirigida aprobado. Y con esto yo doy por finalizada, digamos, la presentación de la dirección de investigación, le doy muchas gracias nuevamente por estar presente y ante dudas me pueden contactar al correo arroba.gonsablo.vergala arroba uai.cl Muchas gracias por su atención, ahora voy a responde a la presentación del profesor Francisco Rojas. Como les decía, Francisco nos va a contar cuál ha sido su experiencia trabajando con el TIP, con alumnos y los beneficios que él percibe trae para los y las estudiantes. Así que, Francisco, muchas muchas gracias y te cedemos la palabra. Hola Gonzalo, muchas gracias. Bueno, disculpen que recién entré a la reunión, lo que pasa es que estábamos acá, estoy acá en el sur, una actividad de la facultad y de la universidad. Bueno, se escucha bien, ¿cierto? Gonzalo, ¿tú me escuchas bien? Se escucha súper bien. Ya, ok, gracias. Francisco, ¿no se escucha? Sí, sí, yo escucho perfecto, usted también creo, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Ya, ya perfecto, gracias. Bueno, mi presentación es bien cortita en verdad, solamente tengo más bien un testimonio como lo que contaba Gonzalo de cómo estos talleres de investigación les sirven a los alumnos. ¿Así cómo escuchas? Sí, yo te escucho. A ti no se te escucha. ¿Nada? Yo no te escucho. Sí, se escucha, acá se escucha, Blano. Se escucha bien. Sí, acá también se escucha. Ah, ya, ok. Debe ser conexión tal vez, profesor Gonzalo. Sí, se escucha, perfecto. A Ignacio Letelier me mandó un mensaje, me mandó un mensaje al chat L1, de hecho, de mis alumnos que estamos en un taller de investigación, bueno, no sé, quizás para los que no me conocen, yo soy profesor del área de física y he hecho dos talleres de investigación y bueno, ahí con la pandemia y con todo es difícil sin el contacto personal, pero bueno, el primer semestre fue sobre mecánica cuántica o introducción de mecánica cuántica y tratamos de tocar algunos temas que tienen que ver con resonancia magnética nuclear y este semestre eso fue con la alumna Catherine Andvanter y este semestre no estamos con Catherine, estamos con Diego Goldfarb y con Ignacio Letelier también, el taller es sobre introducción de mecánica cuántica. Bueno, no quiero hablar mucho del taller en sí que estamos haciendo, sino que simplemente contarles que estos talleres son súper importantes porque cada vez más se necesita especialización de los alumnos. Les cuento, les tuve un ejemplo, un ex alumno que tuve yo, bueno, que todavía está en la universidad, él me consulta, así que era o no buena idea ser un magíster, un magíster en ciencia de la ingeniería. Participante. ¿Perdón? ¿André? No, no, disculpa. Ah, perdón, ya. Ah, no, no te lo voy, me quería decir. No, perdón. Y bueno, no, no importa. Entonces, bueno, este taller me pregunta, me dice, profesor, ¿sabe que tengo la duda? No sé o no si hacer el magíster en ciencia y ingeniería. Que al final, bueno, un magíster, un taller de investigación, por supuesto, son distintos niveles, el magíster es mucho más avanzado, por supuesto, pero son distintos niveles de profundización. Entonces, él tenía la duda, me decía, profesor, no sé si hacerlo ahora o hacerlo después. Entonces, yo le dije, mira, lo voy a consultar a todos mis amigos ingenieros a ver qué opinan ellos. Y la respuesta fue, o sea, fue unísona, o sea, estoy en un chat con un montón de ex compañeros de la universidad y todos dijeron, mira, si no hacen el magíster, va a quedar simplemente atrasado porque va a ser uno de los pocos que no lo tienen. Entonces, estoy hablando del mundo laboral. Entonces, eso ejemplifica un poco lo importante que es profundizar en los conceptos, que no quedarse simplemente con los cursos y después simplemente salir a trabajar. Les va a quedar un, van a sentir una recompensa mucho más grande cuando ustedes profundizan en el área que más les guste. Y por eso es que estos talleres de investigación son súper útiles porque no solamente los va a exponer a la investigación que hace su profesor y cosas por el estilo, sino que también les va a dar un toque distinto, les va a dar un enfoque distinto, una manera de ver el mundo de una manera diferente. Y bueno, y una de las cosas lindas también en una de esas de repente pueden salir también investigaciones que se pueden concretar en paper con sus profesores. Bueno, es más fin eso lo que les quería contar, que es una oportunidad única, aprovechenla, a mí me hubiese encantado haberla hecho cuando yo estuve en la universidad, lamentablemente no había esta posibilidad, o era hacer un posgrado directamente, un magíster al tiro, o bueno, otra cosa, un doctorado, cosas por el estilo, pero esta instancia de poder acercarse a la investigación de una manera no tan comprometeora, no hay por qué hacer una tesis, es simplemente un semestre investigando con sus profesores, es una oportunidad que yo no la desaprovecharía y los dejo invitados a todos a que lo hagan, y nosotros los profesores nos encanta, nos encanta hablar de lo nuestro, y qué mejor que hacerlo con nuestros propios alumnos, y qué mejor todavía si es que se pueden establecer colaboraciones entre nosotros y usted, así que, bueno, esa es mi presentación, Gonzalo, es súper cortita, pero los dejo invitados a que todos lo aprovechen, y bueno, y Gonzalo, y Gonzalo Ross también, y toda la gente, Sandra y Constanza que están ahí para apoyarnos, hacen un trabajo extraordinario y les van a ser muy amena y acogedora su participación en este tipo de talleres. Perfecto. Eso, no sé si hay preguntas. Sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas pero ante todo, Francisco, muchas gracias también a ti por tu, bueno, y perdón, yo no te escuchaba, lo siento, pero el mensaje entiendo que llegó bien y muchas gracias también por compartir tu experiencia que es súper importante. Les comentaba a los y las estudiantes que son uno de los profesores más comprometidos que tiene la FIC de Santiago en términos del taller de investigación dirigida, por lo tanto, para nosotros era súper importante contar con tu opinión. bien, entonces, no te preocupes, Francisco, ahora vamos a pasar a la última parte que es la ronda de preguntas. Entonces, ahora queda abierto para que desactiven sus micrófonos y hagan preguntas que estimen pertinentes. naturalmente, lo que sea académico lo responderá el profesor. Lo que tenga que ver con trámites más administrativos iniciales lo responderé yo y Sandra con Constanza apoyará con lo que es el procedimiento de convalidación todas que puedan tener. Así que le cedemos la palabra a todos y todas. Yo tengo una pequeña pregunta. En términos de los temas que yo puedo investigar es un poco libre lección. Esa pregunta ¿para quién va? Sí. ¿Gonzalo? Sí, Francisco. ¿Quieres que cuida? Sí, por favor. ¿Digo algo yo? Sí, sí. Sí, mira, es súper de libre lección diría yo porque más que nada involucra que tú te acerques a un profesor por ejemplo a ti te gusta por dar un ejemplo te gusta la investigación en bioingeniería por ejemplo entonces tú dices tú vas y buscas a los profesores que trabajan en bioingeniería ya está este profesor me encanta lo que él hace o quizás la profesora Josefina Papán que trabaja en un laboratorio también de bioingeniería entonces ustedes acercan a ella y le dicen profesora me gustaría trabajar en laboratorio con usted entonces tú puedes elegir más por supuesto que no hay una infinidad o sea no son infinitas las posibilidades porque bueno simplemente está agotado por el número del profesor y las actividades que hacemos cada uno pero en ese sentido es libre es libre elección tuya súper muchas gracias muchas gracias más consultas me gustaría hacer una pregunta hola 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 Alejandro ¿a quién le querés hacer la consulta? a él lo que me puedan contestar yo creo que usted me puede contestar porque mi pregunta tiene que ver con si esto es solamente de la facultad de ingeniería porque por ejemplo en la universidad está el centro de neurociencia y bueno la neurociencia es un tema que me resulta bien interesante y yo sé que ahí tienen máquinas como escáner y electroencefalograma y todo ese tipo de cosas entonces quería saber si hay cosas en conjunto con profesores del departamento de psicología por ejemplo o eventualmente de otras facultades a ver la la iniciativa del TIF que administra la dirección de investigación es solamente de la de la FIC no 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 hay contemplado trabajo conjunto con otro digamos para lo que es el TIF ya que son si tienes por ejemplo intereses en en esa área particular que tú nos mencionabas y ves que hay un proyecto andando en el cual participa un profesor de la FIC que puede estar trabajando en conjunto con otras facultades esa tendrías digamos para realizar investigación en esa área tendrías que vincularte que es lo que yo les mencionaba que eran dos caminos para desarrollar investigación o el TIF o vincularse con proyectos de fondos públicos que estén en ejecución ya como te decía por el lado del TIF hasta ahora no hay nada tendría que ser por ahora la otra alternativa pero de cualquier manera agradezco tu consulta y yo la voy a levantar en la con la el director de investigación la voy a tomar nota muchas gracias Alejandro yo pregunto porque de verdad le veo mucho potencial al tema el hecho de que el centro de neurociencia que está en la universidad está súper desarrollado en el en el área de neurociencia entonces sería bien interesante que pudieran crear como una unión yo lo único que he escuchado hasta el momento del profesor Atkinson que está metido en el diplomado de en el doctorado de neurociencia creo hay algo ahí con yo tanto bueno en trabaja esos temas pero como te decía voy a voy a levantar el tema y por ahora la alternativa que hay es que te vincules directamente con algún profesor y que veas pero ya esto se marcaría fuera de lo que es el TID ¿ya? Perfecto Gonzalo cuéntame pero si Alejandro por ejemplo se acercase a John y le preguntara hacer un TID con él que tenga que ver con neurociencia ¿eso se podría? Por supuesto eso sí ahí no hay ningún problema lo que es una vinculación como con un proyecto más macro con con otros actores otras escuelas por ahora eso no 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 se puede pero si efectivamente tal como dice el profesor Alejandro o cualquier alumno se puede acercar al profesor con que tenga afinidad académica y plantearle un mini proyecto y si llega si llega a puerto se desarrolla el TID sin ningún problema me pregunta o sea no me pregunta Paulina muchas gracias por tu consulta pregunta si puede ser cualquier profesor y la verdad que puede ser cualquier profesor o profesora ahí no hay ninguna restricción tiene que ser profesor de plantas para realizar el TID y sería no hay no hay mayores restricciones así que espero haber respondido la consulta Paulina más consultas alguien para preguntarle a Quinto yo tengo una pregunta dale vale gracias yo tengo una pregunta Ricardo acá no me llega muy claro cómo se estaría desarrollando el taller en sí cuál es como la introducción que se da después la lección de los temas cómo nos vamos desarrollando a lo largo de esto como algo que todas las personas que van a integrar el taller tienen que seguir de manera similar o más bien va a ser alusivo como al tipo de investigación que cada persona va a hacer yo creo yo creo que eso no sé Gonzalo quizás tú me lo puedes contestar en verdad también es una pregunta abierta ojalá que sea entendido también a ver según entendí tu consulta es cómo se desarrolla básicamente eso es ¿no? sí como de principio más o menos así de manera somera como se lo principal acá es que tienes que tener digamos un acuerdo cerrado con un profesor o profesora previo a la postulación ¿ya? porque Francisco digamos él lo hace y todos los profesores y profesoras tienen que mandar un formulario este formato tienen que describir el proyecto del mini proyecto que van a desarrollar por el semestre con los objetivos y los resultados esperados por tanto digamos que lo medular está en una buena coordinación previa con el profesor o profesora de la de la FIC ¿ya? porque una vez que llegan a un digamos un acuerdo quedan de acuerdo a trabajar tal mini proyecto de tal área con un profesor X el profesor manda manda el formato y se comienza el proceso administrativo y de hecho muchas veces pasa que los profesores cuando mandan las postulaciones ya están trabajando los alumnos ni siquiera esperan que esté inscrito así que digamos lo principal está antes una vez que ya se manda el formulario se asume la dirección de investigación asume que ya lo tienen armado y que ya saben ya saben qué es lo que van a hacer cuál es el objetivo si es un grupo cuáles son las funciones de cada uno así que yo si entiendo bien tu consulta esa sería la respuesta no sé si te aclaré sí o sea hay un problema con una compañera que escribió por el chat no es como que hay una especie de silabus transversal para todas las personas que estudian sino como que finalmente uno tendría que trabajar estrechamente el docente o la docente asociada al proyecto exactamente de hecho qué bueno que mencionaste la palabra silabus me hizo un un tip lo que manda el profesor o profesora al comienzo para la inscripción es el silabus cada profesor elabora su silabus de acuerdo al proyecto a las características del proyecto el número de integrantes de ese individual o grupal eso pero el silabus es individual no hay la verdad es bastante libre no hay ninguna restricción en casi ningún aspecto como les decía no hay restricciones ni para de profesores ni 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 de tema ni ni de nada la única restricción que yo veo a priori es que tiene que ser de duración de un semestre pero aún así a veces ha pasado que no alcanzaron a terminarlo dentro del plazo y que es lo que es lo que se hace siguen trabajando no se les evalúa en el semestre que lo comenzaron pero si se les evalúa en el semestre que terminaron ya esa sería como la única restricción que terminen administrativamente que estén dentro de los plazos en la inscripción y en la y en la nota es que eso justo te iba con mi segunda pregunta del qué pasada si es que en ese tiempo que a nosotros nos dan el taller la investigación no termina como a mí me evalúan si es que me evalúa la FICO me evalúa finalmente el docente o la docente con la que yo estoy trabajando no 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 y de hecho esa es una pregunta que incluso algunos profesores no la tienen clara porque muchos profesores o profesoras nos preguntan a mí me preguntan oye Gonzalo te tengo que mandar el informe alguien más no nadie tiene la digamos el proceso completo está a cargo del profesor o profesora una vez que digamos los profesores mandan las notas no no pasan por ninguna revisión ni son observadas ni no nada ya y si no se termina dentro del plazo como te decía si por ejemplo comienzas en marzo 2021 con el TIP y supongamos que la fecha el plazo el fin es de julio por decir algo y no alcanzaste a terminar lo que va a ocurrir es que a lo mejor lo vas a terminar uno o dos meses después y la calificación no se te va a asignar en el primer semestre sino que en el segundo cuando lo termines básicamente ya muchas gracias Gonzalo ahora y por tu consulta había una una estudiante que tenía una consulta ¿no? sí yo María Jesús yo quería saber qué va a pasar si es que la investigación o el trabajo a realizar tiene un factor práctico qué pasa si es que por la pandemia no no se puede realizar no sé si comprendí bien la consulta es que en el fondo si tú tú dices bueno dada la incertidumbre que hay en este momento si comienzas un proyecto puede que no se termine dada la pandemia ¿eso? sí porque puede ser que es un proyecto que necesite quizás laboratorios o cosas más que un computador como para hacerlo desde la casa ya mira no bueno como digamos este escenario de pandemia es novedoso para todos hasta el momento no nos ha tocado en la dirección de investigación enfrentarnos a un caso así yo lo que diría sin tener ninguna experiencia previa ningún antecedente de que haya ocurrido previamente es es que eso tiene que estar bien coordinado de antes por eso decía que lo medular tiene que ser el acuerdo al que lleguen con el profesor o profesora y que tiene que considerar distintos escenarios ya porque efectivamente si ustedes hacen un proyecto que requiere laboratorio o sea 100% laboratorio que se yo y el proyecto se cae si por algún motivo no pueden ir al laboratorio eso tendría que estar considerado antes porque ¿qué es lo que pasaría? a mitad de semestre por poner un ejemplo a mitad de semestre el profesor me escribe y dice como no voy a poder evaluarla a la estudiante porque no puedo ir al laboratorio entonces lo que va lo que ocurriría supongo que en términos administrativos es que se aplazaría básicamente el TIF y serías evaluado cuando efectivamente logres ir al laboratorio y concretar las actividades que tenías que hacer ahí gracias otra duda ¿cuáles son los plazos para que el profesor mande el proyecto a usted o a a los de quinto año? ¿esa pregunta quién va a dirigir a mí? sí o cualquiera que pueda responder esa pregunta bueno la voy a tomar yo por ser más administrativa como les decía los plazos son los que hay que regirse por el calendario académico de la FIC ¿ya? cuando digamos hay un plazo todos los semestres para poder inscribir la asignatura ese es el plazo máximo para el cual en el cual el profesor o profesora puede presentar una postulación al TIF gracias nada hay más consultas aprovechen que está que está el profesor que está la unidad de quinto año no sé si les queda claro el tema de la convalidación no sé si queda alguna inquietud yo tengo adivina hola hola yo tengo una duda levante la mano pero no sé si están tomando las manitos es con respecto a la charla o sea como el tema de la investigación ¿qué pasa si es que la propuesta que yo tengo para investigación no hay ningún profe que esté como relacionado al área o que se maneje en el área en particular a mí me interesa el área de materiales compuestos y hacer una investigación de materiales compuestos para crear un nuevo material pero hasta ahora he buscado algún profesor que podría dirigirlo o como que sepa al respecto y no he encontrado ninguno entonces ¿qué se hace en esos casos? ¿como que se lo puedo plantear a cualquier profesor y y de esa forma como trabajarlo o hay alguna otra alternativa o incluso con profes externos a la universidad? Yo le pediría acá alguna orientación a Francisco para ver si a ti te ha tocado algún caso yo muy brevemente comentar que hasta el momento digamos no nos ha tocado esa situación porque digamos todos los proyectos las postulaciones nos llegan con cuando hay ya un acuerdo pero no sé Francisco si tú ves algún algún camino para un caso así claro sí yo veo que en ese caso bueno claro o sea la oferta de temas por supuesto que es finita y depende claro de lo que cada profesor de la FIC depende de lo que cada profesor de la FIC hace entonces en ese caso yo creo que lo que tú podrías hacer es acercarte a la académica o profesor que esté más cerca de ese tema y preguntarle o sea esto del taller de investigación es bien del punto de vista de relación alumno-profesor es bien informal en el sentido o sea o es bien libre mejor dicho entonces yo creo que en ese caso es mejor acercarse a alguien y decir al profesor mire sabe que yo que me interesa mucho este tema pero veo que aquí en la FIC nadie trabaja eso usted conoce a alguien de afuera con el cual yo podría trabajar por ejemplo si eso no se me presentara a mí y si yo conociera a alguien de afuera de otra universidad yo diría diría sí hagámoslo y yo te pediría por ejemplo que cada cierto tiempo tú me reportes a mí y ahora como todo se puede hacer por Zoom entonces quizá estando los dos profesores juntos contigo presentándote y si yo tengo buena comunicación con ese otro profesor o sea no creo que haya ningún problema para evaluarlo eso sería la salida que vería yo sí pero creo que nos diste harta luz porque a mí por ejemplo no se me habría ocurrido pero efectivamente una figura así en que claro a lo mejor tú tienes un colega que sí es experto en el tema pero en el fondo pero para que digamos sea trabajo de ti la postulación tiene que seguir siendo del profesor en este caso Francisco Rojas Francisco Rojas presentaría la postulación a nombre de Camila por decir algo y bueno la supervisión la va haciendo Francisco y esto se hace a cada rato de hecho por ejemplo yo soy supervisor de dos alumnos de la Chile entonces en la Chile hay un profesor que firma y que formalmente es el profesor guía pero el profesor guía de verdad soy yo y Chile es chico nos conocemos todos la mayoría de los profesores acá de la facultad tenemos un montón de amigos que están en otra universidad repartidos por Chile y afuera también entonces yo creo que en ese sentido hay un montón de posibilidades así que te recomiendo simplemente acércate conversa con gente y ahí van a salir las cosas muchas gracias a todo esto hay un par de consultas en el chat dice la investigación con el profesor termina siendo profesional es remunerado no no remunerado esto es un ramo como les decía tiene el mismo tratamiento que un ramo ya así que no remunerado digamos como les decía el beneficio es por un lado académico y por otro lado poder adelantar ir convalidando asignaturas preguntan algo del sílabus pero eso ya se respondió que básicamente el sílabus lo crea cada profesor y eso es lo que envía a la dirección de investigación Lina pregunta ¿qué pasa si soy de Santiago y profesor es de Viña? nuevamente no me ha tocado esta situación pero lo que yo diría es que si el profesor o profesora es de la otra sede digamos tienen que coordinar bien el trabajo de manera de ver si pueden hacerlo digamos de forma remota esa sería la manera administrativa porque básicamente si logran coordinarse entre ustedes estudiantes profesores o profesoras no debería haber ningún problema además pasan el dato que Federico Antico el profesor el profesor de Viña trabaja con materiales Antonia pregunta ¿el TIT puede ser tomado en verano? no no de momento no se puede tomar en verano Camila pregunta para popular al TIT solo habría que contactarse personalmente con el profesor con quien más tengo afinidad en el tema investigar efectivamente ya es coordinación contactarse con el profesor hay profesores ojo que también hay profesores que ellos contactan a estudiantes profesores y profesoras ya cuando ven potenciales de repente digamos que lo que quiero decir que la comunicación es para los dos lados pero una muy buena manera de partir para los estudiantes es contactar a profesores con los cuales tengan afinidades Alejandro dice me imagino que salen papers de estas investigaciones o es solo la asignatura Francisco tú no sé si nos puedes aportar algo al respecto puede que sí puede que no claro no siempre dependiendo del proyecto en sí que quiere que quiera ser el académico con usted de repente como estos son como son talleres cortos como el curso dura un semestre entonces es mucho más probable que puedan salir proyectos de investigación de cosas que son más prácticas cosas experimentales o de repente que trabajen con alguna profesora que haga cosas numéricas computador y simulaciones y cosas por el estilo ahí podrían desencadenar un paper pero no es ni una obligación ni un requerimiento de nuevo es libre perfecto muchas gracias Ignacia pregunta nosotros tenemos que proponer el tema es una alternativa como les decía de repente los profesores tienen tema y contactan a los estudiantes pero sigue siendo una alternativa muy válida que se acerque un estudiante a un estudiante donde el profesor es profesora y proponga un tema de investigación Belén pregunta ingeniería en diseño no es parte de la FIC pero tiene la opción a doble titulación en ese caso se puede tomar este ramo yo eso lo desconozco eso es administrativo no sé si Constanza o Sandra tengan información perdón ¿me puedes repetir la pregunta? sí Belén pregunta en el chat dice ingeniería en diseño no es parte de la FIC pero tiene la opción a doble titulación con la FIC en ese caso ¿se puede tomar este ramo? yo me imagino que sí pero lo está consultando por si es que se le puede considerar como un optativo con validar después o homologar por un optativo a eso va dirigida la pregunta yo me imagino que la verdad yo sé Belén lo preguntaba más que nada para ver si podemos desarrollar la investigación si se puede convalidar o no creo que sería un plus pero claro como si se puede formar parte ya esa parte a mí la verdad es que no sabría contestársela yo te puedo indicar si es que se puede considerar como un optativo yo creo que ahí tendría que verlo Gonzalo o algún profesor que pueda responder si es que el área se puede considerar ya perfecto quizá Belén ¿cierto? escríbeme escríbeme para que veamos el tema porque yo también voy a hacer la consulta me interesa también despejarla te repito mi correo Gonzalo punto vergar arroba guay punto cl ok sin de nada se pueden hacer consultas hablando ¿cierto? por supuesto yo tengo dos consultas rápido una se puede saltar es que bueno yo me inscribí a esta charla porque encontré muy interesante el título sobre el tema de investigación pero he estado escuchando atento la charla lo malo es que muchas veces me desconcentro yo con mi propio pensamiento y me me perdí con el tema de la inscripción que no sé si uno se inscribe y o sea en el periodo de inscripción uno queda inscrito automáticamente o uno está postulando y si está sujeto a ciertos requerimientos pero si eso ya se respondió y esta charla se sube a YouTube quizá se puede saltar esa pregunta y la segunda es que a mí me gusta el tema de las obras civiles y me gusta bastante entonces yo lo que tendría que hacer es buscar un tema que sea para investigar y yo se lo tengo que ofrecer a un académico del departamento y ahí yo recién debería postular al ramo eso es mi consulta muy brevemente no saltemos de tu primera consulta efectivamente digamos se habló pero muy brevemente el TIF no está en el sistema tú no lo vas a encontrar como asignatura en la malla para cuando seleccionas ramos ¿ya? la inscripción tampoco la hacen los estudiantes ¿ya? la hacen los profesores o sea el alumno la hacen mediante profesor por eso yo les hablaba que es tan importante la coordinación previa ¿ya? y el profesor es quien finalmente presenta la postulación de los grupos de alumnos o alumnos individuales para que se inscriba el ramo esa es la primera consulta la segunda ¿la podrías repetir por favor? es sobre esto mismo de que por ejemplo a mí me gusta el tema de la obra civil y tendría que yo buscar un tema a través de revista algo que se pueda hacer una investigación sobre eso y yo ofrecer ofrecerle esa investigación a un académico del departamento de obras civiles y él ve si es que me lo acepta y ahí puedo ver si es que entro del ramo o no es decir que eso también lo puede decir Francisco Roja y el profesor Francisco como dar un ejemplo de cómo yo puedo acercarme a ese profesor y ver el tema de lo que me apasiona o sea lo que quiero investigar yo creo que es más bien al revés yo creo que te interesa la obra civil y yo me acercaría a los profesores de obra civil está Ricardo Moffat está Pablo Barra está también la Carolina Magna creo que creo que viene más gente pronto lo que yo simplemente me acercaría a alguno de ellos métete a la página de la FICA ver lo que hace cada uno o conversa con los tres pero más que tú presentarle un tema de investigación yo creo que funciona al revés yo creo que tú anda a conversar con ellos nomás y de la conversación naturalmente van a salir temas que quizá a ti te interesen pero va por el lado más de ellos en el sentido de que mira tengo este proyecto quizás podría hacer esto así más que tú presentarle un tema a ellos podría resultar no estoy diciendo que no podría resultar pero yo encuentro que es más probable lo otro de conversar con ellos y pedirle a ellos que ellos te den un tema y si te interesa bueno entonces están todos felices me imagino ah ok muchas gracias me quedó más claro porque pensé que es más conveniente claro eso que ellos me ofrezcan algo un trabajo y yo porque igual yo desconozco mucho de la carrera porque todavía estoy en mi segundo año y no cacho un poco si uno aprovecha si imagina los profesores llevan años trabajando en cosas entonces te van a poder orientar van a saber exactamente qué ofrecerte qué no y cosas así muchas gracias Francisco y como tú decías hay profesores nuevos entonces las especialidades también van abarcando mucho más no sé en civil como así quedó claro claro hay que estar atento a las noticias de la FICA anda a reflexionar métete a la página ingeniería.org.cl la parte académica y empieza a revisar toda la gente que hay somos artes cada vez más sí sí lo he estado haciendo he revisado a varios profes así que ahí voy a ver muchas gracias por la ayuda no de nada como como dato o sea si alguien tiene la una inquietud similar a la a la que acaba de plantear no sé el nombre pero puede o sea por ejemplo si tienen dudas de tienen algún interés que quieren trabajar en determinada área una una vía es como decía Francisco como decía Constanza es ver el sitio de la FICA estar viendo a los profesores pero también pueden escribir a la dirección de investigación tienen mi contacto porque nosotros estamos trabajando una base de datos con las áreas de los de los respectivos profesores ya que es una otra otra alternativa no sé si hay alguna otra consulta yo tengo una que la escribí en el chat pero también la puedo decir brevemente para el profesor Francisco o para quien sepa si hay algún académico en la UAI que trabaje con materiales fotovoltaicos porque bueno a mí me interesa mucho el área y llevo harto rato leyéndome papers sobre cómo se dopan esos materiales y no sé si sería un proyecto de un semestre el llevar a cabo el método de dopar un material investigar bien el proceso y llevarlo a cabo y hacer como el experimento y decir ya lo dope aquí están los resultados mira yo creo que depende depende de qué depende un poco si tú quieres si tú quieres hacer más por el lado de la ingeniería o más por el lado como de la física del material si por el lado de la física te recomiendo hablar con Andrés Concha Andrés Concha él es un profesor del área de física que trabaja en una área de la física que se llama materia condensada quizá un montón de materiales y quizá él te puede orientar más no estoy seguro si él trabaja en sí con materiales fotovoltaicos pero estoy seguro que si tú hablas con él te va a orientar si es que hay alguien más en la universidad que lo hace por ejemplo podría ser su esposa que es la profesora Paula Millado que también trabaja en una área similar entonces acércate a alguno de ellos dos Paula Millado o Andrés Concha seguro te van a ayudar vale muchas gracias yo tengo otra pregunta que igual va para el profesor Francisco por ejemplo en el caso de querer introducirme a un área por ejemplo de física a investigar ¿hay algún requerimiento por ejemplo de conocimientos básicos más allá de los tres cursos de física que imparte la universidad? o sea no o sea no podríamos porque hasta ahora hay estos tres cursos de física y bueno nosotros les vamos ayudando o sea por ejemplo ahora como te contaba yo no hay un curso mecánica cuántica en la facultad pero pero sí por ejemplo los tres alumnos que están tomando este taller de investigación dirigida conmigo a Ignacio me va a retar porque hoy día teníamos reunión y al final la tuve que suspender Ignacio está ahí bueno mi alumno está en este momento presente acá entonces lo que te quería contar es que ahí se rió nosotros los vamos ayudando igual los vamos orientando o sea les vamos dando las herramientas que van necesitando para poder avanzar y al final la idea en física es más que nada tratar de enseñarles más cosas que después la pueden aplicar en otra área no sé si eso responde tu pregunta claro claro es que lo pensaba porque igual como es investigación la área de física de investigación ya está muy avanzada en cuanto a lo que va a hablar con los tres cursos entonces mi pregunta es eso si se puede hacer el taller como más que nada para aprender sobre un área que por investigar sobre un área en específico si de todas maneras eso es justamente lo que estamos haciendo con los muchachos que tengo yo ahí muchas gracias si no de nada Gonzalo ¿puedo decir una cosita cortita? por supuesto delante cuando alguien preguntó no recuerdo el nombre pero preguntaron si es que es remunerado o no mira de repente si alguien tiene suerte los profesores de repente tenemos fondos que son nuestros propios fondos se llaman fondos en general en donde de repente hay profesores que les pagan a alumnos por hacer ciertas cosas de investigación pero el proyecto tiene que estar muy ligado al proyecto de investigación que ya tiene el profesor entonces en algunos casos quizás un poquito pero en algunos casos podría funcionar que si reciban algo de remuneración porque le están ayudando al profesor a desarrollar alguna parte de su proyecto muchas gracias por la aclaración voy a seguir con un par de consultas no por favor adelante que yo escribí una consulta en el chat pero era mejor si la ley usted porque estoy mal de la garganta la de quinto año ya la Camil ¿no? Camil pregunta si realizo TID en quinto año ¿estoy obligada tomar los optativos o cómo funciona este caso? en ese caso si tomas un optativo perdón si tomas el taller uno o dos se te homologan por los optativos profesionales no tienes que además tomar los optativos tú tomas el el taller y al término cuando se informa la nota y te aprobaste se te hace la homologación por el optativo ya es que por ejemplo manejo muy poca información de cómo funciona el quinto año entonces ni siquiera sé cuáles son los optativos no sé si se dan el primer o el segundo semestre ¿no has pasado el quinto año todavía? ahora me tocaría pasar estoy terminando cuarto ¿qué carrera? minería ya en tu malla de quinto año tienes dos asignaturas regulares y tres optativos ¿ya? tres nodos de optativo y dos asignaturas o dos ramos de dos nodos de ramos regular entonces esos optativos como te dijo Gonzalo al principio como les comentó pueden optar a homologar dos de ellos ¿ya? entonces esos tres nodos tendrías que hacer un solo optativo los los ramos que se ofrecen en cada optativo se van ustedes tienen acceso a verlos antes de la toma de ramos porque ahí se publica la oferta estos varían todos los semestres son de distintas áreas tanto de industrial de tu misma carrera de ¿cómo te digo? de minería de industrial de horas civiles de de todas las carreras hay alguna asignatura que se va a ofrecer como optativo o si tú deseas puedes tomar el taller de investigación y después lo homologamos por uno de esos nodos y pregunta aparte ¿como minera puedo tomar un optativo minero o tiene que ser si de otra sí no por supuesto puedes tomar los tres optativos si deseas si es que eh tiene los requisitos si te sirven los puedes tomar muchas gracias yo tengo una pregunta adelante yo en o sea en bioingeniería nosotros nos dijeron que teníamos que tomar la especialidad y también que teníamos que tomar un minor y tenemos cuatro como minors a lo largo de la especialidad y después teníamos los optativos a final de la carrera que supuestamente podíamos usar para sacar los seis ramos del minor si yo ocupo este ramo para convaliar lo que es el optativo entonces yo no podría completar el minor que nos decían que entonces podía ser usado como mención ¿puedo tomar esto y que no se convalide como para poder sacar la mención también? por supuesto si tú tomas a ver efectivamente si tú haces seis ramos de tu especialidad tú eres tomaste cuatro en pregrado ¿de qué malla eres? disculpa el año soy de la malla 2019 ya perfecto entonces en pregrado tienes cuatro asignaturas de tu minor ¿ya? y en quinto tienes tres optativos si tú haces dos más en quinto año puedes terminar con la mención en bioingeniería en este caso ¿ya? si tú haces el taller de investigación y aún así quieres además hacer los optativos lo puedes hacer no hay problema pero si tú si nosotros te homologamos un ¿cómo se llama? el taller de investigación por uno de los optativos o por los tres o por dos no no puedes sacar la mención recuerda que son seis ramos de tu especialidad para sacar la mención sí es que yo no tomé el minor en bioingeniería yo tomé la especialidad de bioingeniería y un minor en otra cosa eso me refería ¿tú eres de bioingeniería? sí yo tomé la especialidad de bioingeniería quería tomar un minor en matemática y no va a completar seis ramos de matemática entonces yo quería saber si es que convalido TID por lo que entiendo no podría ser los seis ramos de matemática te podría completar los más cinco entonces yo no podría sacar una mención en matemática esa es mi pregunta sí pero si tú quieres insisto si tú quieres hacer seis ramos del minor de matemática lo puedes hacer pero vas a vas a inscribir un ramo o el taller de investigación te va a quedar uno o dos de los que quieras hacer como extra pero lo puedes hacer tienes que hacer seis ramos de matemática en este caso si es que es el minor que quieres sacar y el taller aparte si de todas maneras lo puedes cursar simplemente o sea no es que se haga la homologación en forma automática ya tú tomas el ramo lo puedes como les decía Gonzalo estos ramos no lo tienes ustedes no lo toman por en la toma de ramos piden después que se les inscriba la asignatura entonces en el expediente de ustedes les queda como extra como una asignatura extra porque no está en un nodo y después se homologan ya muchas gracias quisiera atender una consulta que me parece bien interesante que está en el chat la hizo Javier dice al hacer el TIF por segunda vez se debe proponer un nuevo tema o se debe se puede continuar trabajando en el mismo que se propuso en el TIF 1 tal como yo recojo las palabras del profesor Francisco en que esto es bastante libre la verdad es que pueden proponer un tema nuevo o pueden seguir continuando eso solo ven ustedes pueden continuar con el mismo profesor pueden cambiar de profesor o profesora esto insisto tiene toda toda la flexibilidad para que ustedes desarrollen la investigación cómodos de la manera que a ustedes les guste los temas que ustedes quieran y por eso entonces no hay restricciones al respecto pueden trabajar el mismo tema porque pasa muchas personas incluso trabajan el mismo tema en TIF 1 y TIF 2 después siguen trabajando TIF 3 o TIF 4 ya porque les gustó un tema y les gustó trabajar con determinado profesor así que espero haber respondido la pregunta Javier y bien no sé si haya más consultas hay varios alumnos que tienen las manos levantadas Cristóbal Navarro las manitos yo no las he mirado Cristóbal Cristóbal Navarro si no me equivoco si yo Navarrete no se preocupe yo tengo una duda respecto a que yo estoy en la especialidad industrial y mi minor es de medio ambiente pero no entiendo si la convalidación es como parte de los ramos como del minor por así decirlo o de la especialidad que vendría siendo industrial como que ahí me perdí un poquito yo te contesto Cristóbal tú tienes este es un poco lo mismo que habíamos hablado anteriormente con con la pregunta que hizo Paulina si no me equivoco tú tienes el dos selectivos ¿qué falla eres? 2019 tienes dos electivos en el quinto si tú esos electivos los convalidas por el taller o sea puedes hacerlo la diferencia es que no vas a poder obtener la mención en este caso de energía y medio ambiente pero los puedes hacer si tú puedes esos optativos puedes hacerlos con cualquiera asignatura no necesariamente tienen que ser de energía porque tú Maya tiene dos o tres electivos en el quinto me parece parece que son tres son electivo creo que o sea me sale en el semestre nueve me sale electivo industrial y en el semestre diez me sale como mecanismo de titulación que ahí no sabría si no es que las opciones o sea que no me acuerdo exactamente las mayas pero hay dos pero ahí lo estamos buscando o sea tú siempre vas a poder hacerlo la diferencia va a estar en que si si reemplazas una asignatura de los electivos por el tit no vas a sacar la mención o si quieres lo puedes hacer adicional y también creo que el profesor Gonzalo había mencionado algo de como que el tit igual podía ir como convalidado con el magíster algo así y ahí me perdí un poquito ya ahí sí yo estoy clara los programas de magíster tienen en su mayoría tres electivos si tú haces cualquiera de los de los talleres de investigación dirigida se te se te homologa por uno de esos electivos en definitiva eso te va a servir porque los los programas de magíster con los con los cuales los alumnos pueden articular escoger como mecanismo de titulación son programas de investigación por lo tanto los talleres son una súper buena base para después hacer el magíster entonces ya sería una asignatura menos por decirlo así claro entiendo y esa 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 convalidación por así decir puede ser con el magíster de la misma universidad o porque también uno de los mecanismos es un como un magíster internacional claro a eso ahí tendrías que revisarlo hay una persona que está a cargo de los programas de magíster internacional que tienen las convalidaciones seguramente sí porque porque en definitiva vas a ser un un electivo por lo tanto no veo el mayor problema pero es preferible que esa información te la dé esa persona que sea más concreta pero por lo menos con los programas de magíster que ofrece la facultad como mecanismo de titulación sí se reconoce ya perfecto y puede ser cualquier de los magíster por ejemplo porque está igual la ingeniería financiera que no sé si por ahí también va el programa o sea los magísteres que están articulando en este momento son el Master of Science en Data Science los MSI en sus distintas especialidades son cinco especialidades energía bio industrial civil y energía y medio ambiente no me faltó uno TI y con el mío que es el magíster en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones y el MIF está en un formato de semi articulación sin embargo se está trabajando en un programa que sea de carácter académico y que pueda articular con el quinto pero eso está pensado probablemente como para el 2022 ya perfecto muchas gracias Hola no sé si puedo hacer mi pregunta ahora yo me encuentro haciendo doble titulación de bioingeniería e industrial y todavía no sé muy bien si es que articularé con magíster yo creo que haré por pasantía en este caso el TID convalidaría uno un electivo o un optativo profesional es que tengo como la malla del 2018 creo y no sé cuál es la diferencia de ambos del electivo o del optativo es siempre por un optativo los electivos son asignaturas regulares de tu carrera de informática en este caso ¿cierto? de bioingeniería lo que pasa es que esas asignaturas van cambiando en distintos semestres se ofrecen una asignatura distinta por eso no tienen nombre y apellido pero son obligatorias esas no las puedes reemplazar por nada las únicas que tú puedes reemplazar son los optativos en el quinto tienes dos asignaturas regulares que son esos dos electivos y tres optativos esos optativos si puedes reemplazarlos por el TID ¿Felipe Alarcón? no, perdón perdón que fue la levanta quedó la mano levanta ya perdón ¿Está Isi Ockington? ¿No? ¿No? ¿No está la Isi? quedó ahí su mano levantada ¿Y Francisco Quiroga puede ser? Ah sin audio No yo creo que quedaron las manos levantadas y se Ya bien entonces ¿No quedan más manitos levantadas Nati? No lo que nombré Ah Francisco Rojas Francisco levantó la mano pero está sin audio Francisco Ah perdón gracias gracias Natalia oye no disculpa de nuevo esto va va a parecer como como publicidad pero ya que hubieron un par de preguntas sobre investigación en física solamente quería pasar el dato bien rapidito ¿Me escuchan? Sí ¿No? Sí te escuchamos ¿Aló? Francisco ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? ¿Se oye? Ah ya 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 gracias Natalia no entonces ya que hubieron un par de preguntas sobre investigación en física paso el dato bien rapidito que se aprobó el minor en física entonces va a haber quizá el próximo semestre o quizá ya el segundo semestre próximo año no estamos bien seguros van a haber nuevos cursos nuevos de física y quizá y también con articulado con el MSI también y con nueva investigación si es que a alguien le interesa esa área así que eso no es más disculpa No está bien muy buen dato para las personas interesadas bien Francisco era la última manito levantada entonces yo creo que vamos a además que el profesor tiene que viajar anda anda representando a la a la FIC en en Frutillard así que tiene que tomar el avión por tanto vamos a proceder a a dar cierre esperamos haber respondido a todas sus consultas mi contacto ya lo tienen cualquier cosa que necesiten hablar de consultar a Quinto Año o a Natalia les pueden escribir a ella o me pueden consultar a mí el contacto no hay ningún problema antes de finalizar estimados y estimadas estudiantes bueno nuevamente darles las gracias y les quería pedir si nos podemos tomar una fotito que nos pidió el área de comunicaciones así que por favor les quería pedir si pueden desactivar sus o sea habilitar sus cámaras para que no nos tomemos una foto y con eso daríamos cerrada la la actividad Gonzalo preguntan en el chat si dónde se va a subir la grabación de la de la charla lo voy a conversar con comunicaciones ya pero de cualquier manera se les va a estar informando dónde va a quedar alojado ya faltan un par de eso un par de cuadritos ahora tienen que saludar porque la idea es que sea así como bien efusiva la foto ya pero dinos tú con él es la fotógrafa oficial yo soy la que saca pantallazos como loca ya no saluden nomás así como para que se vayan las redes sociales super ya tengo la imagen perfecto estamos bien entonces vamos a vamos a cerrar la actividad nuevamente muchas gracias a los los y las estudiantes que participaron a la unidad de quinto año a Natalia y por supuesto también al profesor Francisco Rojas esperamos que haya sido de mucha utilidad y insisto cualquier duda que puedan seguir teniendo no la podemos despejar por por correo ya así que que tengan que estén todos muy bien todos y todas nos estamos viendo gracias muchas gracias muchas gracias chao 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 super la charla chao